Muy buenos días, feliz domingo 26 de junio de 2022. La fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista les da la más cordial bienvenida a este Santuario del Corazón de Amatista. Vamos primero a comenzar relajándonos, silenciando la mente y vamos primero a comenzar relajándonos. Vamos a dar tres respiraciones profundas, las llamadas rítmicas, que consisten en primero inhalar lentamente, llevando el aire a la zona baja del abdomen, permitiendo que el abdomen se infle lentamente, sin forzarlo. La espalda derecha, pueden estar sentados o parados. Inhalamos contando hasta ocho y sostenemos el aire en el abdomen, contando hasta ocho. Exhalamos contando hasta ocho, lentamente vamos exhalando todo el aire. Una vez que hemos exhalado el aire, vamos a quedarnos completamente sin respirar, sin exhalar, conteniéndonos sin aire, contando hasta ocho o hasta mínimo cuatro. Dos veces más. Nefertamentos Niñas Niñan 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 adopting La cuenta hasta 8 debe llevar la misma duración que cada latido del corazón Por cada latido de tu corazón vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a volver a inhalar para finalizar con la tercera respiración rítmica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para disponernos a la meditación El primer paso es traer a la mente la imagen de la lámina de la amada presencia de Dios Y meternos en esa lámina y verla de nuevo insertados nosotros allí en tercera dimensión Siendo conscientes de la presencia de Dios individualizado por encima de nuestras cabezas De tres y medio a cuatro metros por arriba de nuestra coronilla de la cabeza El santo ser crístico representado en ocasiones como la figura humana del medio Y que también se dice Que es como un hombrecito pequeño que tenemos en la cámara secreta del corazón Puedes visualizarlo como cualquiera de estas dos O visualizarlo como Situado en tu llama trina Que se encuentra a la altura del chakra del plexo solar Empieza a visualizar Empieza a visualizar como desde La presencia de Dios hayan por encima de tu cabeza Comienza 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 A descender Un rayo De luz violeta Que penetra por tu coronilla Y se ancla en tu corazón En tu llama trina Las tres llamas Las tres plumas De llama Rosa Rosa Dorada Y azul Empiezan A Enrollarse Permitiendo Que la llama rosa Y la llama azul Produzcan Una llama violeta Al entremezclarse Tonalizada Por la llama dorada De un violeta Fulgurante Y resplandeciente Esta llama violeta Arde En tu pecho En tu corazón Convirtiéndose Convirtiéndose como en un sol violeta Que empieza A encender un fuego violeta en tu pecho Que se expande Que se expande Por todo tu cuerpo Por cada célula Por cada órgano Interno y externo Tus extremidades Hasta llegar Hasta llegar Atravesando tus piernas A tus pies Por donde desciende Hasta el centro Del planeta tierra Llegando al corazón Mismo De la tierra Este fuego Violeta Se convierte En un corazón Viviente De fuego Violeta Dentro Del centro De la tierra Y devuelve Hacia afuera Esa llama violeta Expandida Que ahora Desde tus pies Pasando por tu cabeza Se eleva Expandido Como un tubo Gigantesco De llama violeta Flamígero Que toma una altura Inconmensurable Alcanzando Las octavas Superiores Primero Atravesando Tus cuatro cuerpos Inferiores E iluminándonos Purificándolos Transmutando Toda energía Discordante No te has dado Cuenta aún Pero este tubo De llama Violeta En el que Estás ahora Encerrado Protegido Asegurado Alejado De toda Energía Discordante Ha comenzado A incendiar Todo electrón Y átomo A tu alrededor La parte De la casa En donde Te encuentras Tus seres Queridos Queridos Que allí Habitan Tus animalitos De compañía Toda tu casa Es ahora La casa Del fuego Violeta Y este fuego Violeta Se sigue Expandiendo 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 Alcanzando Las casas De tus vecinos Toda tu colonia Toda tu colonia Todo tu barrio Toda tu ciudad Va corriendo Este fuego Consumiendo Todo a su paso Pasando Pasando por Pasando por Las carreteras De los límites De otros Estados O regiones De tu mismo País Hasta que Todo tu país Es un País De fuego Violeta Alcanza Alcanza Los mares Que circundan Tu país Y de otros Países Vecinos Ahora Son océanos Mares De fuego Violeta Todos los Continentes Incendiados De llama Violeta De manera Que nuestra Amada Presencia De Dios Ayam Yo soy Que todo Lo puede Mira desde El exterior Al planeta Tierra Convertido En la Santa Estrella De la Libertad Brillando E iluminando Todo el Universo Con sus Poderosos Rayos De llama Violeta Eternamente Autos Sostenidos Por los Decretos Los Mantras Y las Afirmaciones De estos Sacerdotes Y Sacerdotisas Del Fuego Sagrado De la Orden Del Arcángel Satquiel Del Santuario Del Corazón De Amatista Cárdoba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amada, magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios ¡Ay, ambios, hoy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad! ¡Ay, ambios, hoy llamándoos a la acción! Amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Jofiel, amado Arcángel Chamuel, amado Arcángel Gabriel, amado Arcángel Rafael, amado Arcángel Uriel, amado Arcángel Satanás, y el amado Arcángelina Santa Matista, vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del corazón del gran, gran Sol Central. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida Madre María de Jesús, amada Maestra Ascendida Leidinada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el Disípulo amado, amado Maestro Ascendido el Moryacán, osamos, bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Dios invoco a presentarse en este santuario del corazón de Amatista ahora. Fuego Violeta Divino Amor, llame a en este mi corazón, misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente, fuego Violeta Divino Amor, llame a en este mi corazón, misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente, fuego Violeta Divino Amor, llame a en este mi corazón, misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Ayam, Dios soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz Ayam, Dios soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz Ayam, Dios soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz Ayambio, soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días Para mi alma pura es una gran satisfacción, seguir el sendero de la vía mediana Ayambio, soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días Para mi alma pura es una gran satisfacción, seguir el sendero de la vía mediana Ayambio, soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía mediana amada y radiante presencia ay ambio soy séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante maestra ascendida ahora invocada en el nombre de Dios que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí ay ambio soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta amada y radiante presencia ay ambio soy séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante maestra ascendida ahora invocada en el nombre de Dios que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí ay ambio soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta amada y radiante presencia ay ambio soy séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante maestra ascendida ahora invocada en el nombre de Dios que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí ay ambio soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta ay ambio soy el perdón y el perdón aquí actuando arrojando las dudas y los temores la victoria cósmica despliega sus alas liberando por siempre a todos los hombres ay ambio soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón ay ambio soy el perdón aquí actuando arrojando las dudas y los temores la victoria cósmica despliega sus alas liberando por siempre a todos los hombres ay ambio soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón ay ambio soy el perdón vida de dirección divina ay ambio soy enciende en mí tu luz de la verdad concentra aquí la perfección de Dios libérame de toda la discordia ya guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado ay ambio soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de Dios vida de dirección divina ay ambio soy enciende en mí tu luz de la verdad concentra aquí la perfección de Dios libérame de toda la discordia ya guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado ay ambio soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de Dios vida de dirección divina ay ambio soy enciende en mí tu luz de la verdad concentra aquí la perfección de Dios libérame de toda la discordia ya guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado ay ambio soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de Dios ay ambio soy quien transforma todas mis prendas cambiando las viejas por el nuevo día con el sol radiante del entendimiento por todo el camino ay ambio soy el que brillan ay ambio soy luz por dentro por fuera ay ambio soy luz por todas partes lléname, sáname, gloríficame, séllame, libérame, puríficame hasta que así transfigurado todos me describan ay ambio soy quien brilla como el hijo ay ambio soy quien brilla como el sol ay ambio soy quien transforma todas mis prendas cambiando las viejas por el nuevo día con el sol radiante del entendimiento por todo el camino ay ambio soy el que brilla ay ambio soy luz por dentro por fuera ay ambio soy luz por todas partes lléname, sáname, gloríficame, séllame, libérame, puríficame hasta que así transfigurado todos me describan ay ambio soy quien brilla como el hijo ay ambio soy quien brilla como el sol ay ambio soy quien transforma todas mis prendas cambiando las viejas por el nuevo día con el sol radiante del entendimiento por todo el camino ay ambio soy el que brilla ay ambio soy luz por dentro o por fuera ay ambio soy luz por todas partes lléname, sáname, gloríficame, séllame, libérame, puríficame hasta que así transfigurado todos me describan ay ambio soy quien brilla como el hijo ay ambio soy quien brilla como el sol ay ambio soy la llama de la resurrección destellando la pura luz de Dios ay ambio soy quien eleva cada átomo ahora ay ambio soy liberado de todas las sombras ay ambio soy la luz de la presencia divina ay ambio soy por siempre libre en mi vida la preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria ay ambio soy la llama de la resurrección destellando la pura luz de Dios ay ambio soy quien eleva cada átomo ahora ay ambio soy liberado de todas las sombras ay ambio soy la luz de la presencia divina ay ambio soy por siempre libre en mi vida ay ambio soy la llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria ay ambio soy la llama de la resurrección destellando la pura luz de Dios ay ambio soy quien eleva cada átomo ahora ay ambio soy liberado de todas las sombras ay ambio soy la luz de la presencia divina ay ambio soy por siempre libre en mi vida la preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria ay ambio soy la luz de la ascensión fluye libre la victoria aquí todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad ay ambio soy luz desvanecido todo peso en el aire ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza a todos expreso salve ay ambio soy el Cristo viviente un ser de amor por siempre ascendido ahora con el poder de Dios ay ambio soy un sol resplandeciente ay ambio soy la luz de la ascensión fluye libre la victoria aquí todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad ay ambio soy luz desvanecido todo peso en el aire ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza a todos expreso salve ay ambio soy el Cristo viviente un ser de amor por siempre ascendido ahora con el poder de Dios ay ambio soy un sol resplandeciente ay ambio soy la luz de la ascensión fluye libre la victoria aquí todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad ay ambio soy luz desvanecido todo peso en el aire ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza a todos expreso salve ay ambio soy el Cristo viviente un ser de amor por siempre ascendido ahora con el poder de Dios oh mi constante y amorosa presencia ay ambio soy tu luz de Dios sobre mí cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino ay ambio soy quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina ay ambio soy un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo manténlo intacto a cada momento que pase manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios a través de la cual en nada humano puede jamás pasar dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente una rápida oleada del fuego violeta de la clemente y transmutadora llama de la libertad haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino que la magia de su misericordia purifique con luz mi mundo de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios en memoria del bienaventurado día del amanecer en el que toda discordia causa efecto registro y memoria sea convertida para siempre en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo ascendido ay ambio soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fía de luz y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada emisión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en Dios en la luz que nunca, nunca, nunca falla Amado Ascendido Maestro San Germán Amado Arcángel Zadkiel Elohim Arturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo los amo, los bendigo y los doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad en el nombre de la presencia de Dios que hay a mí soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la orden de Zadkiel hago esta invocación ángeles del fuego violeta ángeles del fuego violeta ángeles del fuego violeta vengan, vengan, vengan mantengan encendido el fuego de la liberación por amor mantengan encendido el fuego de la liberación por amor mantengan encendido el fuego de la liberación por amor a través de mi aura y mis sentimientos mi cerebro y mi mundo mental mi cuerpo físico todas las células de mi cuerpo físico mi cuerpo mental mi hogar mis negocios mis finanzas y todos mis asuntos y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad os agradezco su respuesta a este llamado de mi corazón pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás el fuego violeta del amor libertador no falla jamás el fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección y hay am yo soy fuego violeta am 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decretó, ay, yo soy santa amatista, ay, yo soy el corazón de 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 amatista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, ay, yo soy el corazón de amatista, ay, yo soy el corazón de amatista, ay, yo soy el corazón de amatista, todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré, ay, yo soy el corazón de amatista, superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico, ay, yo soy el corazón de amatista, doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con la Arcangelina Santa Amatista, ay, yo soy el corazón de amatista, ay, yo soy el corazón del Cristón, transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía, puedo vencer, ay, yo soy el corazón de amatista, por la autoridad de alfa y omega, este mantra rodeará la tierra, saldrá en el nombre de alfa y omega, saldrá en el nombre de santa amatista, nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización, nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna manera, o luz de la presencia, o luz de la victoria, o luz de la presencia viviente del fuego sagrado, yo digo victoria hasta que seamos libres, victoria, 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 ay, yo soy el corazón de amatista, convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz, por los siglos de los siglos, ay, yo soy el corazón de amatista, en el nombre del arcángel Miguel, ay, yo soy el corazón de amatista, en el nombre del arcángel Miguel, ay, yo soy el corazón de amatista, en el nombre del arcángel Miguel, ay, yo soy el corazón de amatista, y en el nombre del arcángel Miguel, monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos, que son las adicciones, la cultura de la muerte, el suicidio y toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina, ayam yo soy el corazón de Amatistán, ayam yo soy el corazón de Amatistán, ayam yo soy el corazón de Amatistán. En el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar. Amados hijos e hijas de la luz, hijos e hijas de mi corazón amante, de Amatista, de luz violeta, hoy quiero responder a las preguntas de varios de ustedes. La principal, ¿qué estamos haciendo o qué es lo que les he pedido? Simplemente le he pedido a los mensajeros, los mensajeros de este grupo, un santuario, un santuario dedicado al fuego violeta, que irradia mi corazón, el corazón de Amatista. Yo he pedido que este santuario del corazón de Amatista sea llamada y conocida en el mundo como la ciudad de Amatista por sus dimensiones y por el número de almas que allí acudirán por el alimento espiritual. Pero esta etapa final quizá muchos de los que estáis aquí no lleguen a verla. Por eso quiero responder a su pregunta, sobre todo de uno de los mensajeros. ¿Qué estamos haciendo o qué están haciendo mis queridos hijos? Sus dudas y preguntas me han enternecido de manera tan particular, tal como una madre siente ternura al escuchar las primeras palabras de sus hijos. Queridos hijos e hijas, estamos siendo únicamente por el momento, únicamente pero milagrosamente como un acontecimiento tan esperado por eones, eones y eones de tiempo, por toda la hueste ascendida y por todas las almas en encarnación que un día ejercieron en la Atlántida y en la Lemuria esto que vosotros estáis ejerciendo en este momento, estáis siendo un semillero semillero, semillero, semillero de sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado. Este santuario está en su etapa de seminario. Queridos hijos e hijas, amado Miguel Arturo, amada Rocío Angelina, amada Araceli, amado Azul, amado Esteban y amados todos los que os acompañan, estáis siendo un seminario dentro del santuario, un semillero de sacerdotes y sacerdotisas, que empiezan ya, cual diáconos, a hacer sus propios decretos, afirmaciones, aplicaciones de llama violeta, que están siendo escuchadas por la hueste ascendida, por los maestros ascendidos, y son atendidas inmediatamente, ya que es una alegría. ustedes no podrían imaginar la excelsa alegría y la fiesta, el júbilo que existe en el cosmos entero, en todos los seres de luz, en todos los multiversos, en todos los tiempos pasados presentes y dimensionales. hay fiesta por este renato del sacerdocio, del fuego sagrado, de la orden del arcángel Satquiel, y mi amado Satquiel, no cabe en su gozo alegría, y está hecho todo alabanzas y gratitudes a Dios, Padre, al gran gran sol central, Helios y Vesta, no caben en su regocijo, Alfa y Omega, elevan sus alabanzas de gratitud al gran gran sol central, al Dios Padre, Madre, Creador. El universo se viste de violeta, de un violeta incandescente, por la felicidad, y la gratitud, por este renacimiento, de este antiguo sacerdocio del fuego sagrado. Vosotros estáis ya consagrados a este estudio, y poco a poco comenzaréis, poco a poco. Quiero deciros que estáis recibiendo la asistencia de varios maestros ascendidos, la amada Guruma, como vosotros la conocéis, Elizabeth Clare Prophet. Justosamente ha aceptado dar el soporte estructural, la asesoría, con toda la enseñanza y decretos que ella recibió de la hueste de maestros ascendidos, ella gustosamente ha asesorado asesorado a los mensajeros para estos decretos. Y quiero deciros que hemos de fijar una fecha en este julio para el aniversario oficial del Santuario del Corazón de Amatista. Corresponde esta fecha a la fecha en la cual yo inspiré la emulación de mi nombre en uno de vuestros hermanos, el hermano azul, quien fue el que recibió en primer lugar la inspiración de mi corazón y la transmitió a Miguel Arturo. Y Miguel Arturo ardió en llama violeta y sintió el interés por amar mi corazón de amatista. Después se han agregado varios más. Yo, por otra parte, en otro lugar de ese mismo país, también inspiré y tuve también relación y diálogo con la amada Rocío Angelina, con la amada Araceli. simplemente se han reencontrado. Hoy día ya sois varios los que se enlistan como sacerdotes y sacerdotisas en formación. necesitamos líderes, líderes para la nueva era, pero que no sean líderes que trabajen de manera personal para sí mismos, sino que sean líderes que trabajen en comunidad, en equipo. Quiero agradecer enormemente a todos vosotros por su apoyo y por abrir su corazón al fuego violeta que hoy ha transmutado vuestros corazones humanos en corazones de amatista. Volverán a saber de mí. I am amethyst I am eternal I am perfect I am the heart of amethyst desde la plenitud de mi amor I am amatista. Amethyst en el nombre poder y autoridad de la presencia de Dios I am yo soy dentro de mi corazón que invoco amado arcángel Miguel y a todas tus legiones de protección para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada protección invencible y gracia divina fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi aura y mis sentimientos alrededor de cada ser de este mundo protégenos 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 por el relámpago de tu amor protégenos 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 por tu gran ser en las alturas protégenos 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 por tu poder secreto de luz protégenos 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 por tu gran y glorioso poder y séllanos a salvo por siempre en tu corazón de amatista de luz violeta invencible protección de la luz ay ambioso invencible protección de la luz yo ordeno invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mi invencible protección de la luz ay ambioso invencible protección de la luz y ordeno invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mi invencible protección de la luz ay ambioso invencible protección de la luz y ordeno invencible protección de la luz es mía cada día invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a hacer una petición y decreto grupal. Vamos a hacer un decreto grupal, por favor. Querida Rocío Angelina, díctame el decreto grupal. Y voy a pedir que después que Rocío escriba el decreto, que esperen un momentito antes de volver a escribir comentarios para que yo lo pueda leer. Porque luego sube y ya se me pierde de la vista y no lo puedo recuperar. Así que, por favor, voy a comenzar, Rocío, mientras espero tu decreto. Amada magna y victoriosa y todopoderosa presencia de Dios, ay, Am, yo soy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad. Este santuario del corazón de Amatista, hoy se reúnen en oración, en meditación y en decretos y los mantras dedicados a la Arcangelina Santa Amatista, en agradecimiento de su respuesta. Y te queremos pedir, queremos decretar de manera grupal. Nadie escriba, por favor. Esperen un momento. Después de que yo lea el decreto de Rocío, pueden seguir escribiendo. Hoy tenemos un decreto grupal y dice, ay, Am, yo soy la luz perfecta, la salud perfecta y sanación de mis niños Natalia, Isabela, Rebosa, González, y Leonardo Sebastián, Rebosa, González, y por mí Rocío González, Morón. Ay, Am, yo soy la salud perfecta y sanación de mis niños Natalia, Isabela, Rebosa, González, y Leonardo Sebastián, Rebosa, González, y por mí Rocío, Angelina, González, Morón. Ay, Am, yo soy la salud perfecta y sanación de mis niños Natalia Rebosa, González, y Leonardo Sebastián, Rebosa, González, y por mí Rocío, Angelina, González, Morón. Gracias, padre, porque esto ya está cumplido. Vamos ahora con nuestras peticiones individuales, yo también, porque está mi libreta de este tamaño de peticiones individuales. Escriban, 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 y escriban todas sus peticiones, sus decretos. Las peticiones, les llamamos peticiones, pero está sobreentendido que al redactarlas, al pronunciarlas, se pronuncian a manera de decreto. Recuerden que los metafísicos no suplicamos los metafísicos, no pedimos como si hubiera la posibilidad de que no nos contesten, de que no nos lo concedan, no. Los metafísicos, recuerden las palabras de la amada maestra Connie Méndez, los metafísicos, decretamos con la autoridad, porque todo lo que decretamos al momento ya está cumplido, porque estamos nombrando la palabra sagrada que es el nombre de Dios y estamos extrayendo la energía divina de Dios y el universo entero tiene que obedecer por ley cósmica. Así que, vamos con esos decretos en este momento. Unos cuantos segunditos y continuamos con los decretos del rayo azul. ¡Gracias! 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 Bien, continuamos con la sesión de decretos del rayo azul. El domingo, tenemos un maravilloso domingo de primer rayo de primer rayo de las llamas azul y cristal de fuerza, poder, protección, equilibrio, fe y voluntad de Dios. El director es el Morya y el señor Sirio. El complemento es Lady Miriam, la amada maestra ascendida Lady Miriam, quien en su última encarnación fuera la inolvidable y amadísima y amadísima Geraldine Inocente, mensajera del puente a la libertad, la enseñanza principal de este grupo, de este santuario, de este seminario, porque ya dijo la Arcangelina que estamos en la etapa de seminario. Y, bueno, el Arcángel de este rayo es el Arcángel Miguel Adorado y su complemento, la amadísima Arcangelina Fe, el Elohim, es el poderoso Hércules que nos da la fuerza y la voluntad y también nos da la protección para proteger a nuestros seres queridos y protegernos a nosotros mismos. Su complemento o aspecto femenino es Amazona o Amazonia, la poderosa Arcangelina Amazonia. Un día vamos a hacer algo dedicado a Amazona, que es una Arcangelina, es el aspecto femenino del Arcángel Miguel, así que ya se imaginan la naturaleza o las características de este aspecto femenino. Es una Arcangelina, casi no he meditado en ella, pero algo así como un... la versión angélica de la Mujer Maravilla, yo creo. La actividad de este rayo es la decisión y el color, por supuesto, azul, azul como el mar azul. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Decreto inicial. No sé la manera y el medio de traerlo a la manifestación. Ahora entro en el silencio y escucho y sé la cosa perfecta que tengo que hacer. Mientras mantengo la atención en el plan divino, le estoy dando forma y trayéndolo a manifestación. Ay, Dios, soy la fe en el poder de Dios. Ay, Dios, soy la fe en el poder de Dios en mí. Ay, Dios, soy la fe en el poder de Dios en mí. para dirigirme, protegerme, iluminarme, sanarme, proveerme, sostenerme y hacer lo que yo requiera que sea hecho. Mensaje del amado Maestro El Morya. El amado Ascendido Maestro El Morya dice así, mide bien la visión que te venga de cualquier parte de la vida aquello que eleve, aquello que unifique, aquello que libera. Esa es la voluntad de Dios. No necesita ni medida misteriosa, ni consejero exterior. La vida que late dentro de tu corazón sabe lo que es constructivo, lo que alivia y lo que libera de la esclavitud. Eso es Dios. Amado El Morya, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu servicio hacia mí y hacia toda la humanidad. Envuélveme en tu llama azul de amor y hazme sentir tu fuerza y poder. Para que al recibir las ideas de Dios pueda yo llevarlas a la manifestación externa para la bendición de mis hermanos. Ayúdame a decirle a mi presencia divina, hágase tu voluntad y no la mía. Ayúdame a sentir y a comprender tu obediencia iluminada a esa voluntad en tu humildad espiritual ante el amor de Dios y tu respeto por Dios, por sus representantes y por la presencia de Dios en cada corazón humano. mensaje del amado Arcángel Miguel, el gran Arcángel Miguel, Arcángel de la protección y defensor de la fe, que dice, a través de la luz de mi corazón y del tuyo, creamos para ti, ahora, a través de este mundo de apariencia, un sendero de amor, paz, consuelo, opulencia y bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Igual, sentirás la luz de tu corazón creando este sendero frente a ti cuando salgas de tu habitación cada mañana. Caminarás en el sendero de los ángeles todo el día con la misma seguridad que si pasaras a través de uno de los rayos que han sido establecidos como sendero permanente en la sustancia de la tierra por los maestros. Amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y a toda la humanidad en tantos siglos. Envía a tus ángeles de protección para que me envuelvan a mí y a mis seres queridos, así como a todos los seres constructivos que hay sobre la tierra. Líbranos de los pensamientos y sentimientos que no se ajustan al concepto inmaculado de Dios para nosotros. Te doy gracias. Mensaje del amado Hércules, Elohim de la Fuerza. El gran Elohim Hércules dice así. ¿Estás satisfecho con lo que manifiestas hoy? ¿Estás contento con medio pan cuando podrías tener uno completo? ¿Estás resignado a vivir en la limitación y en un cuerpo que se corrompe? Porque es lo que tú deseas lo que se manifestará. Oh, amado estudiante de la luz sobre tu frente, flamea la llama de Hércules. Cada mañana, acuérdate de reconocerla antes de proceder a ejecutar las actividades del mundo exterior y expresar el propósito de convertirlas en aquello que es la voluntad de Dios. Acuérdate de Hércules a medida que avanzas, no aceptes limitaciones en tu ser individual cuando tú sabes que sólo se requiere del ejercicio de tu voluntad para extraer de adentro de ti todo lo que necesitas. Amado Elohim Hércules, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio a toda nuestra tierra y a todo lo que hay en ella. Carga cada uno de mis cuerpos físico, etérico, mental y emocional con tu fuerza y el poder de tu amor el cual de protección invencible está hecho en todo momento. Vamos ahora con la invocación de liberación. En el nombre de la presencia de Dios que hayan yo soy y en el nombre de Hércules expreso mi voluntad de ser divinamente libre en mente sentimientos, cuerpo, finanzas, mundo y asuntos expreso mi voluntad de ser maestro divino de ser el Dios encarnado que prometió Jesús y ascender en la luz y ascender en la luz Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico todo el momentum acumulado de nuestra oración permite que esta sesión de decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina la Sagrada Santa Matista se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María por el sagrado corazón de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán por el magnánimo corazón del anhelo, el obediente corazón de Godfrey los corazones puros de Santa Teresa de Lisier, Lotus Rey King, Lady Miriam Señora Juana María de la Concepción, Gurúma y de todos los santos ascendidos y los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos en el nombre del verbo viviente que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo Cósmico Señor Metrella y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y la Arcángelina la Sagrada Santa Matista para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las huestes del Señor por tanto que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón oh poderoso ángel del fuego sagrado, oh amado Metrella sea ahora para la curación de las naciones la protección de los estudiantes de la luz la protección y multiplicación de los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden del Arcángel Sathiel del Santuario del Corazón de Amatista los testigos fieles y verdaderos y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra en el nombre de todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca consagro estos corazones como cálices de la luz de la luz viviente del Arcángel Miguel y de la Arcángelina la Sagrada Santa Matista y sus decretos dinámicos a través de nosotros así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre Amén vamos a contemplar unos minutos la llama azul de fe, voluntad, protección, fuerza estas llamas del rayo azul nos rodean y penetran nuestros cuerpos en a través de alrededor fe y voluntad fe y voluntad fuerza, protección y poder fuerza, protección y poder fuerza, protección y poder I am yo soy yo soy la voluntad de Dios Ayam, yo soy la voluntad de Dios. Ayam, yo soy la voluntad de Dios. Bien, pues, vamos a despedirnos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Mi querida Rocío Angelina, servida, gracias por todo lo que has hecho, por el santuario, por todas tus ofrendas, por encender la llama violenta en este altar, a través del regalo de la gigantesca amatista que enviaste al altar. Gracias, Rafael Francisco, muchas gracias, sacerdote de la orden de Satiel, Lupita, Ivón Pirela, Adriana, Adrianita, Drago. Hola, Drago, qué gusto me da verte, Drago. Isabel, gracias. ¿Quién más va? Ay, mi querida hermana Araceli, mi querido David, Valeria, mi querido hermano Azul, sacerdote de la orden de Satiel, mi querido Jaime Cerda, otro sacerdote de la orden de Satiel, gracias, gracias, las sacerdotisas, Rocío, Araceli, Adrianita, creo que Sandy también ya lo aceptó, Aura, Margarita, Alex, Miriam, qué lindo, qué bien, pues que estalle de felicidad y que se expanda esa felicidad, Miriam, espándenos esa felicidad de tu corazón, es el corazón espiritual, el de Carmen, no está allá. Francisco, mi paisano, gracias, querido Francisco, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga a ti y a tu familia, gracias por tus ofrendas, por tus donativos, querido Francisco. Francisco, ¿Quién más se va a despedir? Mi querida Sandy, ese corazonzote que tienes en las manos, expándelo para todos nosotros, gracias, bendecido tía, bendecido tía, querido Azul, bendecido tía, ya no se dice día, se dice tía, porque así lo dice el hermano Azul, punto. Gracias, gracias, querida Rocío, Angelina, ¿Quién más va a decir adiós? Ya nos vamos. Claro que sí, querida Adrianita, mi querida Sol Prado, otra sacerdotisa del fuego sagrado. Claudia, gracias, Claudia, mi querido Víctor, qué gusto verte, Víctor, otro sacerdote. Mi querida Mirta, otra sacerdotisa. Gloria, Noemí. ¿Quién más quiere decir adiós, enviar saluditos? Ya nos vamos. Aprovecho para agradecer. Monique. Pero no está Monique. Y aprovecho para agradecer a todas las personas, hermanos y hermanas, miembros del santuario y otras personas que ocasionalmente acuden a la página y ven, aunque sea en retransmisión, que es lo mismo, las sesiones, hay mucha gente que ve las, hay mucha gente, yo no, yo no me había dado cuenta y yo pensaba que como tenemos un cierto número de likes, de me gustas, pues yo tomaba muy en serio que ese era el número de personas que están viendo las transmisiones, pero no es así. Ya muchos hermanos con los que he estado platicando personalmente a través de WhatsApp y de Messenger, me han dicho, pues que ellos sí ven la transmisión y en vivo, pero lo que pasa, que no comentan o no dan like, porque lo ven dentro de WhatsApp o dentro de Messenger. Entonces, cuando tú, cuando tú lo ves dentro de WhatsApp, tienes que ingresar por medio del enlace a la página de Facebook, entonces sí te da la opción de poner like, de dar like y de escribir comentarios. Pero el hecho de que no haya, o sea, el número que aparece de likes, en realidad no corresponde al número de gente que de verdad lo está viendo. Y los que lo ven dentro de WhatsApp tampoco son contabilizados en el número de espectadores. Y también mucha gente lo ve, como ya dije, en retransmisión. Y esta gente también se comunica conmigo por WhatsApp y Messenger. Estos hermanos me explican que por razones de tiempo no pueden todos los días mirar la transmisión. Y yo lo entiendo, por supuesto. Pero que sí se dan uno o dos días a la semana para ver las transmisiones, las enseñanzas, ver las meditaciones. Y envían sus donativos. Hay gente que se comunica conmigo y me dice, hola hermano Miguel. Y yo, pues sinceramente nunca las he visto porque yo solamente reviso a los que dan like. Y los que están dentro de mi Facebook. Y solo esos tengo en la mente que están participando. No, me explican ellos. No, no, yo diario le veo o seguido le veo, hermano. Y cómo te llamas, me llamo tal. Y estamos en el Facebook, somos amigos de Facebook. No, todavía no nos hemos agregado, pero no importa, hermanos. Yo siempre les estoy siguiendo. Y quiero hacer mi donativo. ¿Cómo le puedo hacer? Y ya les doy los datos de la tarjeta para una transferencia bancaria. O si están fuera de México, pues me lo envían por Western Union. Eso, pues ha sido una sorpresa para mí. Qué bueno. Así que yo ya no me voy a seguir fijando en el número de likes. Porque la gente que participa es más. Y bueno, pues gracias a todos los hermanos y hermanas que están en el santuario. Gracias a los que están enviando mensualmente un donativo. Hay varias hermanas que ya me dicen, hermano, aquí está su donativo mensual. Porque yo mensualmente voy a dar mi parte. Lo que ellos pueden dar mensualmente. Ellos ya por su propia decisión ya asignaron que mensualmente están dando el donativo. Y yo pues lo recibo con mucho amor porque todo es para el altar y para el santuario, ¿no? Pues muchas gracias por ese su apoyo. Por sus donativos que son ofrendas para el altar del santuario del corazón de Amatista. Y bueno, Dios los bendice. Y sigan decretando. Se me está ocurriendo convocar a un taller de decretos en los próximos dos domingos de julio. Yo estoy maquinando la idea de dar mi primer taller de cómo hacer decretos. Pero sí va a ser cerrado. Sí va a ser cerrado. No va a ser público. Y puede hacer que exista una cuota, un donativo, una contribución fija para todos. Lo estoy maquinando. En esta semana que comienza ya les voy a dar los detalles. Primero quiero asegurar muy bien la carta descriptiva de lo que sería el taller, ¿no? Que es qué es lo que se va a impartir. Y cuando yo ya considere que sí hay de dónde trabajar, pues serían unos dos o tres domingos de ahora de julio. Julio sería un taller de cómo hacer decretos. Un poco como lo que hicimos hoy con Rocío, que le pedí su propio decreto y yo lo leí. Pues algo así sería. Porque un taller quiere decir que haces... Está basado en ejercicios, ¿no? El que participa en un taller tiene que hacer ejercicios que son revisados por el que imparte. Y el propósito de un taller es la enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Elaborar decretos y verificar si están bien. Porque muchas veces me escriben varios de los hermanos diciéndome, hermano, yo hago este... Hermano Miguel, yo hago este decreto. ¿Está correcto? Pues yo muchas veces les respondo, mira, lo principal es basarse en los decretos que los mismos maestros ascendidos han dictado. Han dictado, ¿no? Los maestros ascendidos recomiendan. Pero bueno, podríamos en el taller ver cuáles son esos decretos de los maestros ascendidos. Y cómo también podemos hacer nuestros propios decretos que estén basados o en la línea como lo piden los maestros ascendidos. Así que, bueno, esta semana les voy a ir dando los detalles y las fechas de este taller de decretos. Pues nos vemos mañana en la meditación. Les envío, os envío un gran abrazo a todos. Y cuiden su alimentación. Cuiden su alimentación. Coman, ahora sí, que frutas y verduras. Coman soya. La soya es muy nutritiva, muy buena y la puedes guisar como si fuera carne sabiéndola preparar. Coman soya. Yo estoy comiendo soya y miren qué delgado ya quedé. Aquella panzota se esfumó. Miren, miren, miren. Gracias a la soya. Eso es la soya. Soya y también sopa milagrosa, la sopa de col o repollo. Aquí le llamamos repollo, pero es la col, ¿no? Es la col. Sí, no el coliflor, el repollo, el redondo duro que se puede hervir, ese. Lo picas en trocitos, lo hierves un tantito, le pones alguna especia que te gusta, menos pimienta. No consuman mucha pimienta. Y pueden agregárselo a su comida para no comer tanto del guisado y comer más fibra y bajas de peso. Hay que cuidar la alimentación para ayudar al cuerpo a no desarrollar hipertensión, diabetes, obesidad. Sobre todo porque, bueno, hay una apariencia de quinta ola de COVID. Yo que trabajo en un hospital ayer, que estuve allá en guardia 12 horas, pues sí podemos ver que hay casos, hay casos de contagiados. Y este COVID que se está, que está, que esta apariencia de COVID actual, que no tiene ningún poder, por supuesto que no tiene ningún poder, no pasará en nosotros este COVID, pero hay que ayudarse. También puedes hacer rezos, rituales, pero también ponerte tu cubrebocas. El ritual del cubrebocas es un ritual. Cuando yo me pongo mi cubrebocas, yo hago mis decretos. I am, yo soy el cubrebocas invencible, por el cual no pasará ninguna apariencia de COVID. Eso también lo puedes convertir en un ritual, hermano. Igual es la vacuna. I am, yo soy el poder de Dios en este líquido extraño que me están metiendo en el cuerpo. Yo lo transmuto, lo purifico y venga. Recuerden que ya no tenemos enemigos, ya no tenemos sustancias dañinas, ya no hay nada malo que nos dañe porque tenemos el poder de la llama violeta para transmutar cualquier átomo electrón que esté cargado con energía discordante o artificial o química, dañina, lo que quieras. Lo podemos transmutar en sustancia de luz pura de Dios, en luz cósmica, en llama violeta. Ya lo saben. Un abrazo a todos, gracias. Nos vemos mañana en la meditación del Rayo Dorado.